El UMMC Arena es un estadio de patinaje sobre hielo multifuncional en Ekaterimburgo, Rusia. Se está construyendo en el lugar donde antes se encontraba una torre de televisión inacabada que estaba demolida. El estadio de patinaje sobre hielo de forma elipsoidal ocupará una superficie de 5 hectáreas. El estadio tendrá una capacidad para 12,180 espectadores en modalidad deportiva y 14,999 espectadores en modalidad de concierto. Las obras comenzaron en 2019 y su finalización estaba prevista para 2023, para así llegar a ser sede de la Universiada de Verano en Ekaterimburgo y del 300 aniversario de la ciudad, pero luego se pospuso hasta diciembre de 2024. El pabellón de hielo tendrá una organización interna compleja y podrá albergar competiciones deportivas del más alto nivel, hasta campeonatos europeos y mundiales en al menos 11 deportes, patinaje artístico, baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, boxeo, artes marciales, curling, gimnasia artística, así como eventos de congresos y conciertos. El pabellón de hielo se convertirá en la sede del club de hockey sobre hielo Automobilist. El pabellón albergará dos salas de tamaño completo, una para conciertos y la otra para entrenamientos. La transformación del pabellón de un deporte a otro, o la disposición de una sala de conciertos, llevará de 6 a 18 horas. La arena tendrá un costo aproximado de 23 mil millones de rublos. De varias opciones de diseño, finalmente se eligió la que tenía una fachada de color naranja y cobre, y un enorme logotipo de UMMC en el techo. La construcción se lleva a cabo con cargo al presupuesto de la región de Sverdlovsk. El edificio es de cuatro plantas. En la planta baja, hay un estacionamiento. En el primer nivel, hay una zona comercial. El segundo nivel se utilizará para 40 salas VIP, palcos para ver el partido, así como un restaurante con ventana panorámica. El tercer nivel estará ocupado por puntos de restauración y el cuarto nivel por locales técnicos. Para la seguridad de los visitantes, se utilizarán 1,345 cámaras CCTV dentro y alrededor del perímetro del estadio. El principal desarrollador del concepto fue la empresa alemana HPP Architecten. ¿Qué te parece este complejo deportivo? Si te gustó el video, no olvides suscribirte.